Ahí sí, ya chiquillos, como les iba diciendo, hoy día vamos a seguir trabajando con la asignatura de química, específicamente con la unidad de química orgánica, pero ya vamos a empezar a visualizar este nombramiento de los compuestos que nosotros vamos a construir a base de los hidrocarburos. ¿Cuáles eran los hidrocarburos segundo año medio A? ¿Cuáles son o cuáles eran los hidrocarburos que aprendimos? ¿Cuál es el concepto de hidrocarburo? Nadie se acuerda. ¿Por qué lo llamábamos HC? ¿Sí? Ya, tenían hidrógeno, ¿y qué más, Luis? Hidrógeno, ¿y qué más? Hidrógeno y carbono, excelente. Entonces, todas estas estructuras, muy bien, Antonella, ya todas esas estructuras basadas en carbono e hidrógenos, nosotros dijimos que se llaman hidrocarburos. Y la semana pasada estuvimos viendo los nombres de estas cadenas que eran lineales. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran hidrocarburos acíclicos? Porque no se cerraban nunca, no formaban ninguna estructura. Eran solo estructuras lineales. Pero resulta que a veces no es tan fácil solamente como tener, por ejemplo, voy a mostrar aquí, como tener esta estructura. Sino que va a aparecer un bracito, ájale, un bracito que va por aquí y otro bracito que puede ir por acá. Y cuando empiezan a salir esos brazos se llaman ramificaciones o radicales. Es por esto que en esta clase dictada específicamente para el segundo año medio A y para todos los segundos medios, cierto, del colegio, clase número 30 de hoy día 12 de octubre, nos vamos a trazar el siguiente objetivo. Hoy día vamos a conocer los radicales en cadenas carbonadas relacionándolos con su nomenclatura. Entonces vamos no solamente a centrarnos en esta cadena principal, sino que ahora vamos a comprender cómo se llaman esas estructuras que salen, que nacen de esta cadena, pero que no son parte de lo más importante que es la cadena principal. ¿Ya? Entonces quiero a ver cómo están estos conocimientos y que me digan, chiquillos, ¿quién era el encargado de decirnos cómo nombrar a los compuestos orgánicos? ¿Se acuerdan? Que yo les enseñé en la clase pasada que había alguien que estaba encargado de la nomenclatura de estos compuestos. Era una sigla y yo les dije que estaba en inglés. A ver, les di todas las pistas. Muy bien, señorita Camila y Sam. Y muy bien, señorita Antonella González. Efectivamente, la UPAC. ¿Y qué significaba UPAC, chiquillos? ¿Alguien que me pueda decir por el micrófono, buscar en su cuaderno y decirme qué significaba UPAC? O escribirlo. No se olviden que la UPAC es la unión internacional de la química pura y aplicada. ¿Ya? Por eso somos capaces nosotros de ver ya estas estructuras y de poder nombrarlas de alguna forma. Desde ahí nace este concepto de nomenclatura. ¿Ya, chiquillos? Entonces, activemos conocimientos previos. Resulta que en la clase pasada estuvimos trabajando los hidrocarburos acíclicos saturados. Es decir, cadenas de hidrocarburos, o sea, de hidrógenos con carbonos, acíclicos que tenían inicio y final y que eran saturados. ¿Cuáles eran las cadenas saturadas? ¿Los alcanos? ¿Los alquenos o los alquinos? ¿Cuáles eran? A ver, ¿quién está por aquí? Los alcanos. ¿Y cómo reconocemos a los alcanos, chiquillos? Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué se fijan para decirme si son alcanos, alquenos o alquinos? ¿En qué se van a fijar? ¡Excelente! Porque son aquellos que tienen enlaces simples. Muy bien, Samuel, en los tipos de enlaces. Luis, también en los enlaces. ¡Excelente! Entonces, ahora díganme, ¿cómo puedo escribir yo una cadena que se llama butano? ¿Cómo era esa estructura? ¿Quién se acuerda? Voy a activar mientras tanto el lápiz. Díganme, ¿qué tengo que hacer para poder dibujar un butano? A ver si se acuerdan, buscamos en el cuaderno de la clase pasada, a qué se refería la palabra, o sea, específicamente la estructura de un compuesto orgánico llamado butano. A ver, ¿qué me llegó por aquí? Muy bien, Antonella. Antonella nos dice butano es CH3, CH2, CH2 y CH3. ¿Por qué? Porque but es el prefijo de nombrar cuatro carbonos, y le seguimos construyendo este nombre del compuesto con el sufijo ano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hidrocarburos saturados, que solamente tienen enlaces simples, y aquella familia de enlaces simples se llamaba butano. Excelente señorita Antonella, ahora, ¿quién puede escribirme por el chat, o activar su micrófono, para que me digan cómo es la estructura del propano? ¿Cómo será la estructura de este propano? A ver, a ver, ¿cómo será? Aquí me llegó dos mensajes. Los dos chiquillos, don Samuel López y don Luis Álvarez. Ahora se les unió la Cami, todos los que quieran, vayan escribiéndola, y yo ahí voy chequeando. ¿Quién está atento a la clase? Muy bien, todas las respuestas que me llegaron son correctas. O sea, cada vez que ustedes escuchen la palabra propano, van a inmediatamente relacionar que tiene tres carbonos. ¿Por qué pongo estos dos ejemplos, chiquillos? ¿Ya? Y chiquillas, por supuesto. Porque resulta que uno tiende a confundirlos. A veces se nos enredan. ¿Cuál es prop? ¿Cuál es but? But es para cuatro, prop es para tres. Son al revés de los carbonos. Miren, así me lo aprendí yo. But tiene tres letras, corresponde a cuatro carbonos. Mientras que prop tiene cuatro letras y corresponde a tres carbonos. Es cruzado. ¿Ya? Para que ustedes lo interconecten y en la prueba ni en alguna evaluación que rindan tanto conmigo o con otro profesor. ¿Ya? Nunca se confundan. Porque son los dos que tienen mayor error en el análisis de ejercicios que ustedes van a tener que hacer en el trabajo. ¿Ya? Recuerden que el trabajo es aplicar todo esto que yo les estoy enseñando ahora y que no he entregado todavía el trabajo es porque tengo que darle las herramientas. No se preocupen por el tiempo porque tiempo de desarrollarlo va a haber. Ya nunca voy a pedir una cosa de un día para otro para que tengan esa tranquilidad. Ahora, entonces les pregunto, ¿qué me llegó por aquí? Sí, pues la nota tres vamos a hacer un trabajo para nuestra nota tres. Y va a poder ser en grupos. De dos mínimo y de máximo seis. ¿Ya? Le damos la bienvenida a Araceli que se está conectando. ¿Cierto? Y ahora les pregunto, mis queridos alumnos del segundo año medio A, ¿están preparados para ir a conocer a estas ramificaciones que yo les hablé en el objetivo de la clase? Aquí viene Jairo. ¿Están preparados o no? Más que listo, dijo Samuel. A ver, ¿quién más? ¿O tengo solamente un preparado para ir a conocer lo que vamos a ver el día de hoy? Sí, ya, vamos, vamos, vamos reaccionando. Muy bien, Luis. Recuerden que ya se acabó el fin de semana y que estamos nuevamente en el colegio. Sin miedo, sin miedo, ya. Voy preparada, muy bien, Antonella. Ya, señor Tomás, vamos, excelente. Así me gusta que se vayan motivando, ¿ya? Porque así la profe también le da más energía de explicarle la materia. Ya, mis queridos y queridas, vamos entonces a qué se refiere el concepto de radical, ¿ya? Voy a leer y voy a explicar. Radicales, conocidos también como ramificaciones, son aquellas extensiones que sobresalen de la cadena principal. Y al igual que las cadenas lineales, construiremos una tabla. Esta tabla ya no va a tener el nombre de alcano sobre hidrocarburos acíclicos, sino que la vamos a denominar ramificaciones. Felicito a todos aquellos que la semana pasada completaron como correspondía su tabla, que tienen eso escrito en su cuaderno, y a los que no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Porque si tienen estas dos tablas ordenaditas, cuando empecemos a nombrar estos compuestos, va a ser una guía muy importante. Recuerden que yo los monitoreo desde acá, pero no puedo ver cómo hacen sus ejercicios, no puedo ver cómo tienen su cuaderno. Si alguien lo quiere compartir, me puede mandar fotitos, si no, ya me los puede mostrar si estamos aquí en el colegio, no hay ningún problema. Ya, la conexión tiene que estar, chiquillos. Para eso entonces, vamos a escribir tres columnas. La primera columna nos va a indicar el número de carbonos, la segunda nos va a indicar la estructura, y la tercera nos va a entregar el nombre. Entonces, ¿cómo puedo dibujar una estructura que solo tiene un carbono? ¿Con una C? Con una C. Bastián, aprovecho de escribirle, que me pone aquí, había que escribir, al igual que Bastián y para todos. Tienen que tomar apuntes, chiquillos, después esa manito ya va a estar muy cansada, cuando escriban un poquito se va a cansar, porque no la están usando. Entonces, tienen que acostumbrarse a tomar apuntes, ¿ya? Si yo hago un ejercicio, por ejemplo, ahora vamos a empezar a ejercitar, ustedes tienen que escribirlo, para que cuando hagan sus trabajos o sus evaluaciones, sea algo familiar, que no sea algo, ay, yo no conozco, nunca he hecho esto, la profe lo hizo ahí en la pizarra del computador, pero yo no sé. Ustedes tienen que ir tomando sus apuntes. Les va a servir tanto para ahora, para tercero, para cuarto medio, y sobre todo, para la educación superior, que es donde yo los visualizo todos el día de mañana. ¿Ya? Entonces, como me dijo Bastián, hacemos con una C. Pero resulta que cuando yo hablo de ramificaciones, significa que se unió a una cadena. ¿Y cómo me puedo unir a una cadena? ¿A través de qué? ¿A través de qué me puedo unir a una cadena, chiquillos? ¿Cómo se unen entre sí los elementos? ¿Qué forman? A ver. ¿Enlaces? Muy bien, señorita Almendra, qué preciso su comentario. Excelente en el chat también. Entonces, él, esta estructura, como es una ramificación o un radical, tiene que tener un enlace para poder unirse a la cadena principal. ¿Por qué? Porque él está entregando su electrón, y la cadena principal también le va a entregar un electrón, y forman este enlace. Entonces, yo voy a dibujar de un color distinto, de un color rojito, el enlace. A partir de ese color rojo, esta estructura se va a unir a una cadena principal. Si ya tiene un enlace, ¿cuántos hidrógenos le faltan para cumplir su tetravalencia? ¿Cuánto le falta? A ver, aquí en el chat llegó algo. Muy bien. Fíjense que tenemos que llegar a cuatro, no nos podemos pasar de cuatro. Entonces, pongo el H y digo, ya, tengo un enlace. ¿Cuántos me faltan para llegar a cuatro? Uno, dos, tres. Es decir, me faltan tres hidrógenos. Lo importante es que ustedes sepan que entre la cantidad de hidrógenos y los enlaces que hay presentes, siempre tenemos que sumar cuatro. ¿Por qué? Porque el carbono, ya sabemos, que es tetravalente. Entonces, fíjense, es distinta la tabla de la clase pasada. La de la clase pasada teníamos un CH4 y no salían enlaces de la estructura. Aquí sí, porque ellos necesitan unirse a alguien. Si no, no es ramificación. Entonces, busquen en su cuaderno, ¿cuál es el prefijo para un carbono? ¿Cuál era el prefijo que usábamos en la clase pasada para un carbono? A ver, llego por aquí. El prefijo era MET. Muy bien, MET. Ojo, cuando hablo de prefijo no me tienen que decir el nombre de la estructura. No es metano, porque yo solamente estoy indicando la cantidad. Aquí es MET. ¿Por qué? Porque hay un carbono. Pero resulta que cuando es ramificación, la IUPAC dice, todos los alumnos del segundo año medio A van a saber que es una ramificación, porque ahora el sufijo, es decir, el que nosotros poníamos como ano en la clase pasada, ahora ya no es ano, sino que cuando es ramificación, ocupamos el sufijo IL. Por lo tanto, si yo adiciono este sufijo aquí, ¿cómo se llama el compuesto que es ramificado y tiene un solo carbono? ¿Cómo se llama? ¿Quién lo puede leer? ¿Cómo se llama? Muy bien, ya no lo leyeron, pero me lo escribieron. Muy bien. Metil, aquel compuesto que está ramificado, o sea, que no es parte de lo principal, que está agarradito, se llama metil porque tiene un carbono. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Díganme un dedito para arriba, así vamos entendiendo, para poder ir avanzando. Don Jairo, Martín Antonella, Alonso, Tomás, muy bien Luis, Benjamín Orellana que está por ahí, la Igna, muy bien Almendra. Ya Samuel, no se preocupe, ya está todo claro. Entonces, después de un carbono, ¿con cuántos carbonos vamos chiquillos? Soplenme. ¿Con cuántos carbonos tendremos que ir ahora? Ahora vamos con dos, pues muy bien. Entonces, con dos, ayúdenme a escribir la estructura. A ver, ¿cómo comienzo? ¿Con cuántos? ¿Con cuántas C? Bastián, ahora, ¿con cuántas C? ¿Quién está por aquí? Muy bien, Araceli, excelente, los demás. Muy bien. Una, dos. Ya sabemos que tienen que unirse, porque si no, no están formando nada, y que aparte, para que sea ramificación, tiene que unirse, ojo con lo que estoy haciendo con color, el enlace que yo pongo, de color rojo, ya corresponde al enlace con el cual se va a unir a esta cadena principal. Ya, que después lo vamos a ver en un ejemplo, para que lo puedan concretar, esto que les estoy mostrando. Díganme, ¿cuántos hidrógenos tengo que exponer en el primer carbono? Tres, profe. Muy bien, Bastián. Y ahora, en ese carbono de al medio, o en el segundo, ¿cuántos hidrógenos tengo que poner? Tres, porque son dos carbonos. ¿Tres? No creo que sean dos, porque son dos carbonos, no hay tercera conexión, no. Ya, pero ojo, ahí estamos hablando del tipo de carbono. El tipo de carbono era según a cuántos carbonos me unía. Pero ahora yo estoy preguntando, si yo pongo un hidrógeno, ¿qué número le tengo que poner a ese hidrógeno para que los enlaces, más los hidrógenos, nos den cuatro? Fíjense, un enlace, dos enlaces. ¿Cuánto me falta para llegar a cuatro? ¿Cuánto me falta para llegar a cuatro? Muy bien, Samuel. Muy bien, Anaís. Excelente, Luis. Muy, muy participativo, maravilloso. Entonces, pongo un dos aquí. ¿Ya, Bastián? Recuerde, siempre llegamos a sumar cuatro. Entonces, ahora, ¿se acuerdan? Muy bien. ¿Ven? Vamos entendiendo, vamos trabajando en equipo. Ahora yo les digo, vayan a su tabla anterior y me soplan cuál es el prefijo para decir dos carbonos. A ver, aquí me dijeron prefijo para dos. Excelente, Ed. Entonces, ahora, ¿cómo se llamará esta cadena que está ramificada si empieza con Ed? ¿Con qué tiene que terminar para que sea ramificación? Edición. Epil. Excelente, muy bien en chat. Me pongo contenta cuando me responden. ¿Ya? Etil. Muy bien. Entonces, ya conocemos al metil, ahora conocemos al etil y ahora hagámoslo al revés. No hagamos la estructura todavía. Díganme, ¿cómo creen que se llama el compuesto que es radical y tiene tres carbonos según la tabla que vimos la semana pasada? A ver. Muy bien, Luis. Excelente. ¿Quién más, la Cami? Muy bien. A ver, ¿quién más? Vayan diciéndome porque me lo enviaron por mensaje interno. ¿Quién más me podría decir? Muy bien, Anto. ¿Quién más estará por ahí? Don Sebastián, Señorita Salmendras respectivamente, Lamarti, Anaís, Saray. A ver, ¿quién más? ¿Cómo se llamará el compuesto que tiene tres carbonos ramificados? Excelente, tiquillos los que participaron. Muy, muy bien. Bien, entonces, se va a llamar, no, lo vamos a poner con la misma forma, prop, porque viene de tres. Y ahora, il, porque cada vez que nosotros veamos el il, nos vamos a reconocer que es una ramificación, ¿ya? Siempre lo que termine el il es una ramificación o un radical, acostumbres esas dos palabras. Ahora, ¿alguien me podría decir la estructura? Indicando, por supuesto, el enlace. Escríbanme la estructura en el chat. La del propil. Ya, Razzeli me dice, profe, tres carbonos. Allá voy. Uno, dos, tres. Tres carbonos que tengo que unirlos por enlaces y que el último tiene que tener un enlace distinto porque es el que se une. Recuerden que siempre es como un ganchito. La colita, como si fuera un bonito y se fuera a colgar con su colita, tiene que tener su enlace para que se pueda colgar. Muy bien. Muy bien estas estructuras. Excelente. Entonces, al primer carbono le faltan tres porque ya tiene un enlace. Tres más uno, cuatro. Al carbono de al medio tiene los dos bracitos ocupados. Tiene dos, por lo tanto le faltan dos. Y al tercero, muy bien. Excelente el chat. Y al tercero tenemos un bracito por acá, un bracito por acá, nos queda uno por acá. Entonces, ya conocemos al metil, ya conocemos al etil y conocemos al propil. ¿Cómo se llamará, chiquillos? El que tiene cuatro. A ver si ya tomamos esta regla anemotécnica. A ver cómo se llama el de cuatro. Muy bien, Anton. Excelente. Ya son unos secos. Yo creo que voy a tener unos potenciales químicos aquí. Ya, porque efectivamente el compuesto que tiene cuatro carbonos se llama BUT porque viene de cuatro y le ponemos el sufijo IL porque está ramificado. Muy, muy bien. Y ahora esta estructura la vamos a dibujar rápida. Fíjense. Yo lo voy a hacer no corriendo, pero rapidito. Voy a empezar poniendo el colorcito del enlace al que se forma y ponemos aquí CH3. Acostúmbrense a hacerlo así. CH2, CH2, CH2. Y ahora voy a ver cómo está la memoria. Chiquillos, el primer carbono, ¿qué tipo de carbono es? Primario, secundario, terciario o cuaternario? ¿El primer carbono que aparece en este BUTIL? Excelente. Primario, ¿alguien nos puede explicar por qué es primario? ¿Por qué razón será primario? Porque a mí se me olvidó, me van a tener que explicar ustedes por qué es primario. Voy a compartir su respuesta, señorita Antonella, ¿ya? Porque nos dice, miren, muy bien, aquí me llegaron tres respuestas igualitas, ¿ya? Que dice porque solo está enlazado a un carbono. Entonces ahora mi pregunta es, excelente, Luis Samuel y Antonella, díganme, ¿los tres carbonos que siguen son iguales o son distintos? Fíjense, el que dice CH2, 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 ¿son iguales o son distintos? Ya, ¿y qué tipo de carbonos son? Primario, secundario, terciario o cuaternario, muy bien, Samuel, ¿quién más? Me dice qué tipo de carbonos son, muy bien, Almendra, excelente, ¿quién más me dice? A ver, alguien que esté por ahí, María Belén, la espero con ansias en el chat, ¿ya? ¿Quién más? Alamarti también, Anaís Busto y Anaís Vidal también, lo mismo, Saray, y Benja, ¿ya? Por el chat, sus compañeros me dijeron que eran carbonos secundarios que eran iguales, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, ¿y cómo sabemos que son secundarios? Porque están unidos a dos carbonos, tienen dos bracitos y miran para allá, ven un carbono y miran para acá y ven otro carbono, ¿ya? Cuando hablamos de los tipos de carbono nos referimos específicamente al enlace entre carbono y carbono, ¿ya? porque yo sé que siempre un carbono va a tener cuatro enlaces alrededor, ¿ya? Pero no por eso todos van a ser cuaternarios, porque no todos esos enlaces son carbonos, ¿ya? Entonces, para terminar esto, irnos a la práctica antes de enseñarles unas excepciones, chiquillos, quiero que me digan cómo se llama el de cinco. Ah, y alguien estaba preparado porque me llegó inmediatamente. ¡Excelente! A ver, ¿quién más? ¿Cómo se llama el de cinco carbonos? ¿Se dan cuenta que ahora solamente ocupamos el mismo prefijo y le cambiamos el il todo el tiempo? ¡Excelente! Así es. Tal cual como ustedes me escriben en el chat, es el señor pent de cinco y le agrego el il de ramificación. Y si yo quiero hacer la estructura, pongo aquí con mi colorcito y empiezo. A ver, muy bien. ¡Excelente, Araceli! Así es, Samuel, están convertidos en unas máquinas. O sea, ustedes han descubierto su potencial y a través de clases online. Yo estoy muy, muy orgullosa de ustedes. Así que espero que sigan así, ¿ya? Y para los que se me quedan un poquito más atrás, que es un poco más difícil, no se desanimen porque a mí no solamente me interesa que me siga uno, dos o tres. Yo quiero que todos vayamos avanzando porque el aprendizaje es como un curso. Si no, serían clases particulares. Y estamos en un colegio para trabajar entre todos. Apóyense también entre ustedes, chiquitos, ¿ya? Entonces voy a dibujar porque la señorita Araceli me mandó la estructura muy bien hecha y me dijo, profe, esa sí, es igualita a la de arriba, pero ahora le estamos añadiendo otro CH2 más. Pero resulta, chiquillos, que ustedes saben que el carbono tiene ahí sus cositas, nosotros estuvimos estudiando su hibridación que formaban enlace sigma, enlace pi y todo esto, y en la tabla de ramificaciones también van a existir excepciones. Ojo, ¿pueden haber ramificaciones más allá de cinco carbonos? La mayoría de las veces no, ¿ya? Sin embargo, en un ejercicio pueden tener una ramificación grande, ¿ya? Pero siempre se enseña hasta cuatro o cinco. Si yo le dijera una ramificación de seis carbonos, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? ¿De seis carbonos? Muy bien, de seis carbonos se llama exil, ¿y de siete carbonos ¿cómo se llamará? ¿De siete? Muy bien, eptil, ¿y de ocho? ¿Cómo se llamará? Muy bien, eptil, y así sucesivamente, pero no es necesario que hagan una tabla tan grande con que manejen que siempre se va a respetar la terminación il para una ramificación, ustedes ya por lógica van a ir descubriendo los nombres, ¿ya chiquillos? Entonces, les hablaba yo de unas excepciones, uy, aquí se me había duplicado, ¿ya? Hablo de algunas excepciones, fíjense, aquí tenemos tres nombres que representan a una estructura de cuatro carbonos, pero resulta que no solamente se llaman butil, sino que ahora se antepone otra palabra, ¿ya? Ojo, si leen en nomenclatura, si están buscando información, si quieren complementar, perdón, todo lo que nosotros aprendemos durante las clases, también pueden encontrar las ramificaciones con il o hilo, es exactamente lo mismo, pero la yupac para el nombramiento ocupa el il, ¿ya? Pero aquí a ustedes yo se los presento como butilo, también es aceptado, ¿ya? Para que no se vayan a confundir, revierten exactamente el mismo contenido, ramificación termina en il o hilo, yo se los enseño más con il porque es lo que más usamos en nomenclaturas según la yupac, ¿ya? Resulta que yo voy a tener una cadena de cuatro carbonos, pero que no va a ser lineal, sino que se va a unir como que va a formar una i, mire, fíjense, fíjense aquí, este es como un bracito de la i y este es el otro bracito de la y, así, se los voy a mostrar con los plumones, con estos destacadores, mejor, es esto, esta y, pero dada vuelta y se une por aquí y cuando queda esto ladeado, ya, se llama isobutil, ¿y cómo me lo aprendí yo en el colegio para que nunca más se me olvidara? ¿Por qué? Como forman una i, media rara, ya, que está como acostadita y empieza con i, la forma de i se llama isobutil, ¿ya? Así me lo aprendí yo, ¿por qué? Porque resulta que como tenemos dos tipos de carbono, carbonos primarios y carbonos secundarios, estos carbonos secundarios se mueven y fíjense lo que pasa. Se forma ahora un carbono terciario y en este carbono terciario tenemos un isobutilo, es la misma ramificación solamente que ordenada de distintas formas, cuando está de distintas formas, que no lo vamos a ver hoy día, lo vamos a ver en ejercicios ya más avanzados, ya van a empezar a aparecer estos protagonistas que ustedes tienen que aprenderse. Ahora, fíjense, la estructura ya no tiene una colita larga, la estructura acortó su colita, pero también forma como una i, pero es algo más así. Fíjense, ya no es una i, sino que ahora todo se linealiza, cuando se pone lineal y aparece un metilo aquí arriba, ¿lo ven el metil que está ahí ese CH3? Se forma un secbutilo, este iso, este sec y este ter se anteponen según la forma que nosotros estemos viendo, ¿ya? Pero representan las mismas estructuras. Se siguen llamando butil, ¿ya? Porque siguen representando una estructura de cuatro carbonos, pero como se unen por diferentes partes, aquí se unen por un CH2, aquí se unen por un CH, y aquí se unen por un C solamente, cambian a ISO, a CEP y a TER butilo. ¿Ya chiquillos? ¿Comprenden esas excepciones? Le damos entonces ahora a la actividad del día de hoy, antes de que se nos acabe nuestra clase, ¿están listos para ver una estructura? ¿O no están listos? Están escribiendo parece, los espero. ¿Ya? Díganme cuando estén listos. Le damos nomás, ¿ya? Recuerden que luego subimos esto a nuestra, a nuestro Classroom. Muy bien. Entonces, antes de terminar, voy a hacer un, como un paso a paso, como una receta. Esta receta yo se la estoy presentando hoy día, pero la vamos a ver el próximo martes también, ¿ya? Esto se llama nomenclatura segunda, UPAC. La UPAC, recuerden, es quien nos gobierna. Y ella nos dice que para que nosotros podamos nombrar a estos alcanos que pueden tener bracitos, que se llaman radicales o ramificaciones, tenemos que, primero que todo, tener tres pasos. ¿Ya? Yo, en el paso de las clases, vamos a ir desglosando un poquito estos pasos, pero hoy día, básicamente, vamos a encontrar tres. Primero que todo, nombrar la cadena más larga. Si hay dos de igual longitud, es prioritaria, perdón, la cadena que tenga el mayor número de sustituyentes. Y aquí me van a decir, profe, ¿y qué es sustituyentes? Sustituyentes es un sinónimo de radicales o de ramificaciones. ¿Ya? A eso se refiere con sustituyentes. Entonces vamos a escoger la cadena continua, eso significa que sigue pegadita la que tenga más carbonos. Eso es lo primero que me voy a fijar. Después, dice, la cadena elegida se numera de forma que los sustituyentes o radicales tengan la menor numeración posible. O sea, yo voy a poder numerar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Lento con esto porque no es la única clase que la vamos a ver, así que no se asusten. ¿Ya? Número tres, identificar los radicales, o sea, lo que nosotros ya conocimos esta clase, y nombrarlos en orden en orden alfabético, antecedidos por el número del carbono al que se encuentra unido. Estos tres pasos los vamos a aplicar ahora en una cadena que yo traje para ustedes. ¿Ya? Así que, tómenle un pantallazo a esto si es que lo necesitan, o tengan la confianza de que una vez terminada la clase yo lo voy a compartir a través del plazo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿estamos listos para la actividad del cierre? ¿Anotaron esto de la nomenclatura? ¿Le damos o no le damos? ¿Vamos o no vamos? ¿Estamos preparados? A ver, ya. Voy, voy, voy. Entonces, fíjense, vamos a aplicar lo aprendido. Primero, la IUPAC nos dice tiene que seleccionar la cadena más larga. ¿Cuál es la cadena más larga que ustedes observan aquí? ¿De cuántos carbonos? Miren, yo voy a hacer una. Yo voy a decir esta es mi cadena más larga. Esta. Esta cadena. Porque tiene cuatro carbonos. ¿Alguien encuentra una más larguita? Recuerden que tienen que ser continuos. O sea, un carbono dentro del otro. O sea, uno al lado del otro, perdón. ¿Alguien ve una cadena más larga que de cuatro? De cinco, de seis, de siete, no sé. La de al medio. La de al medio, dice Almendra. ¿Cuántos observa al medio, Almendra? Voy a borrar este para ejemplificar el de la compañera. ¿Cuántos carbonos hay ahí entonces, Almendra? en esta de aquí. Cinco. Cinco. O sea, en este caso, la cadena principal, la cadena más importante, coincide con la cadena que está en la horizontal. Ojo, no se fíen, no siempre va a ser la horizontal. Puede ser, por supuesto, pero no es una regla. ¿Ya? Entonces, ya sé que esa cadena principal tiene cinco carbonos. Estamos hablando de cadena principal, por lo tanto, yo les pregunto, ¿es un alcano, es un alqueno, o es un alquino? Fíjense en la cadena principal, ¿qué tipo de enlace tenemos? ¿Alcano, alqueno, o alquino? Vamos, vamos, no se me pierdan. ¿Alcano, alqueno, o alquino? Alcanos. Muy bien, Luis, porque solamente tiene enlaces simples. Entonces, ya sabemos que es un alcano. ¿Cómo se llamaba el alcano que tiene cinco carbonos? Se me olvidó. ¿Cómo se llamaba? Alcano de cinco carbonos, búsquenlo en la tabla de la clase pasada. Muy bien, Samuel, pent, porque viene de cinco, y ano, porque es un alcano. O sea, ya sabemos que este compuesto algo tiene que ver con el pentano. Y ahora, ustedes van a reconocer cuántas ramificaciones hay presentes en ese compuesto. ¿Cuántas ramificaciones hay presentes en este compuesto? Fíjense, ¿Cuántas salen de esta cadena principal? ¿Cuántos bracitos tiene esta cadena? Tres. Excelente, Camila, excelente, Samuel. Entonces, ¿y cómo se llaman estas ramificaciones? En este ejemplo, las tres son iguales. ¿Cómo se llamaba esa que tenía solo un carbono y era ramificación? Lo aprendimos al inicio de la clase. ¿Cómo se llamaba? A ver, a ver, a ver, metil. Muy bien, entonces aquí tengo un metil, aquí tengo otro metil y aquí tengo otro metil. Pero resulta que me dicen que yo tengo que numerar. Puede ser de izquierda a derecha, de abajo a arriba, de arriba a abajo o de derecha a izquierda. Aquí, para que la ramificación quede con el número más pequeñito posible, empezamos ¿de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Derecha a izquierda o izquierda a derecha? De izquierda a derecha, miren, de izquierda a derecha sería así. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Es decir, en el carbono 3 y en el carbono 4 tengo ramificaciones. Entonces, ahora digo, a ver, voy a ver para el otro lado. La profe me dijo que podía intentarlo por los dos laditos. Acuérdense, carbono 3 y carbono 4. Veamos qué nos da ahora. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Con cuál me quedo? ¿Derecha a izquierda o izquierda a derecha? De derecha a izquierda, porque resulta que me quedan en el carbono 2 y en el carbono 3. Y en el otro era carbono 3 y carbono 4. Son más chiquititos los números de las ramificaciones sin hombro. Desde la derecha hacia la izquierda. Izquierda. Muy, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué dice la IUPAC? Para terminar y que nos vayamos. Dice, usted va a decir en qué carbono está. En el carbono 2, ¿cuántas ramificaciones tengo, chiquillos? Carbono 2. ¿Cuántas ramificaciones hay? Muy bien. O sea, tengo que poner 2, 2, ¿y dónde más tengo un metil? Pongo 2, 2 porque aquí tengo un metil y aquí tengo el otro. ¿En qué otro carbono tengo un metil? Aparte del carbono, en el 3. Muy bien. ¿Cuántas ramificaciones en total hay? ¿Cuántas ramificaciones son? 3. Excelente. Por lo tanto, el prefijo de 3, como número, no como cantidad de carbonos, como número, es tri. Yo le pongo 2, 3, o sea, 2, 2, 3, tri. Tri, ¿qué? ¿Qué tengo en esos carbonos? ¿Qué tengo en esos carbonos, chiquillos? Ahí voy a ponerles el guión para que no se vayan a confundir. En esos carbonos tengo las ramificaciones ¿y cómo se llaman las ramificaciones? Metilos. Entonces, 2,2,3, trimetil, porque tengo tres metilos, ¿y a qué están unidos esos metilos? Muy bien, Samuel. ¿A qué están unidos esos metilos? ¿A qué cadena principal? A la cadena principal que tiene, muy bien, que tiene cinco carbonos que se llama pentano. Por lo tanto, esa estructura que ustedes ven ahí no es un hidrocarburo cualquiera, es un alcano que tiene cinco carbonos en su cadena principal, pero que su nombre según la UPAC es 2,2 trimetil pentano. Y con esto, solamente, muy bien Camila, solamente como una activación de lo que vamos a hacer la próxima clase, los invito a que repasen, ¿ya? Y que también, chiquillos, me envíen los grupos de trabajo al correo. Yo voy a hacer la planilla y luego la subo para que les quede ok. ¿Ya? Mínimo dos, máximo seis. ¿Qué trabajo vamos a hacer? Vamos a trabajar nombrando y escribiendo estas estructuras, dibujándolas. ¿Ya? Ya. Los que quieran ser solitos preferiría que trabajaran en grupo, aunque sea de dos, ¿ya? Porque también tienen que aprender a interactuar entre ustedes. No significa juntarse en una casa, sino que reunirse a través de Zoom, de WhatsApp, de meeting, de lo que sea. ¿Ya? Inténtenlo. Si no se puede, me mandan un correo explicándome la razón. ¿Alguna duda acerca de lo abordado hoy día? Ya me pasé mucho. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No hay dudas? no hay dudas?